¡Suscríbete! La gente sigue llegando También estamos probando estos micrófonos A ver si se escucha bien ¿Qué película vienen a ver? ¿Saben la promoción de Chazam? ¿Challán? ¿No se animan a gritar o qué? Hay todavía muchas charolas aquí Agarren sus charolas porque vuelan De repente tienen como que una semana De puro cine francés y muy buenas películas ¿Han venido el cine francés? ¡Holala, señor francés! ¿Cuál película ha visto que viene a ver más la gente? La ballena ¿Cuál fue la última que se echó? La ballena ¿Aquí está? ¿Le gustó mucho? Sí, bastante Pues bueno, aquí está René Que los está atendiendo aquí al principio Del pasillo de las salas Así que vamos a continuar con el recorrido Sala macro Es la mejor sala que tiene ahorita Cine Hercuris de la Gran Plaza Si no me equivoco, 14 salas Son 14 salas las que cuenta Aquí Cine Hercuris Aunque sea muy polémica Yo sé que mucha gente va a venir a ver esta película Chicos, ¿cuál vienen a ver? La de la ballena Mucha gente viene a ver la ballena Aquí está Espero que les haya gustado Y pues ahí nos ponen un like O no ¡Chao!